. Hola chicos y chicas. La historia que les vengo a contar hoy me sucedió en enero del año 95, cuando yo llegué a Estados Unidos para hacer mi doctorado. Yo me encontré con la entrada de la Universidad Rockefeller, tenía esta apariencia, era invierno, los días eran muy cortos, hacía mucho frío y la verdad que todo me parecía muy oscuro. Cuando llegué a la primera clase, llegué a la mesa y estaban todos los colegas hablando rápido y yo pensaba que sabía bastante inglés, pensaba que entendía algo de biología, pero la verdad es que no entendía nada. La gente hablaba y parecía como ¡guau, guau, guau! Me quedé muy asustado diciendo, bueno, esto va mal, me van a descubrir, me van a echar, de volver a Brasil, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo voy a hacer algo que yo sé hacer, laborar en el laboratorio. Entonces yo voy al labo y trabajo en silencio un par de meses a ver si me adapto. Entonces llegaba al labo para trabajar y a la media hora lo único que podía hacer era dormir, me daba mucho sueño y era una vergüenza estar ahí en el sofá del laboratorio todo el tiempo mientras la gente trabajaba. Entonces me iba a la casa, quedaba dentro del campus y dormía. Empecé durmiendo ocho horas, después diez, doce, catorce, llegué a dormir dieciséis horas por día. Soñaba mucho, soñaba en inglés, soñaba con todo lo que estaba pasando. Me despertaba y me enojaba, me enojaba porque me parecía que mi cuerpo me estaba saboteando. Cuando yo más necesitaba demostrar que tenía valor y podía estar ahí, no podía. Y bueno, cuando ya estaba por desesperar, después de tres meses más o menos, vino la primavera y como que por milagro entendía el inglés, entendía la biología, tenía amigos y podía trabajar en el laboratorio. Y ahí me di cuenta de que el sueño no me estaba saboteando, me estaba adaptando, me estaba preparando para los desafíos que tenía que enfrentar. Entonces decidí que iba a estudiar esto, o sea, qué pasa en el cerebro para que el sueño facilite el aprendizaje. Ahí me di cuenta de que esta cosa ocurre en animales, en humanos. Mucha gente sabe que esto pasa, pero sabemos poco de por qué esto pasa. Bueno, una cosa que sabemos es que cuando encontramos algo interesante y aprendemos una nueva memoria y la llevamos, esta memoria queda en el cerebro dando vueltas, como una canción, como una canción que escuchas en la radio y no te sale de la cabeza. A esto llamamos reverberación. Y esto es más fuerte cuando estamos dormidos. Hay muchos ejemplos de esto en seres humanos, en ratas, en monos. Yo traje un ejemplo que es particularmente bonito, de un pajarito que se llama el mandarín, un pájaro australiano que tiene un canto lindo, que se representa gráficamente como sílabas en rojo y amarillo. Cada una es una sílaba y hace meh, 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 meh. Bueno, no es muy lindo para nosotros, pero para las hembras del mandarín es hermoso. Entonces cantan esto. Y entonces los investigadores resolvieron poner electrodos, que son hilos de metal muy delgados adentro del cerebro, cerca de las neuronas para ver qué pasaba. Entonces haces esto y puedes representar la activación de la neurona como un trazo. Y van a ver que cuando el bicho canta, una neurona de un núcleo del cerebro de este bicho va a activarse en momentos muy específicos. Esta neurona, por ejemplo, se activa tres veces en la primera sílaba, no se activa en la segunda, se activa en la tercera, se activa cuatro veces en la cuarta sílaba, una más, etc. Entonces hay una firma que es muy específica del canto de este bicho. Del canto de este bicho. Cuando el bicho canta, esta neurona hace siempre lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando el bicho no está cantando? Cuando está dormido. Lo más importante de todo es que la neurona hace exactamente lo mismo. El bicho está dormido y podemos decir, basado en la actividad de esta neurona, que el bicho efectivamente está soñando con el canto. Un ejemplo muy importante. Ahora, esto es parte de la historia. Para tener una memoria que se quede décadas en la mente de una persona, como nuestros abuelos, que tienen memorias de 70 años atrás, no es suficiente con activar neuronas por un tiempo. Las neuronas no se pueden quedar activadas por décadas. Entonces es necesario que algo más pase. Y este algo más es que las neuronas van a cambiar la forma de cómo se comunican. Para cambiar su propia forma, la célula va a adquirir otra forma. Y esta otra forma va a codificar la memoria durable por muchas décadas. Yo estudié esta cuestión en ratas y estudié dos grupos de ratas. Un grupo de ratas que vivían en sus jaulas y no hacían nada nuevo nunca. Entonces se aburrían en un ambiente que no tenía nada de novedoso. Y otras ratas que salían a una especie de Disneyland para ratas, con unas cajas grandes de cartón, con cubos comunicando y comida escondida. Y ahí quedaban un tiempo, alegres y felices, explorando. Entonces lo que yo hice fue devolverlas al laboratorio y mirar qué pasaba con la expresión, con la activación de ciertos genes, que son genes involucrados en cambiar la forma de las neuronas. Son genes involucrados en generar memorias de largo plazo. Bueno, en las ratas que no tenían experiencia novedosa, estos genes estaban desactivados, no se expresaban. O sea, que el cerebro no estaba cambiando. Pero en las ratas que sí habían pasado por algo muy nuevo, el gene se activaba en todas partes, muy fuerte. O sea, que el cerebro está cambiando fuertemente cuando uno está experimentando algo totalmente nuevo. Ahora, yo les hablé de genes, les hablé de neuronas. Son cosas que están ahí pasando en el cerebro de los animales y de ustedes todo el tiempo, sin que lo sepan. No hay que saber esto para que esto funcione. Pero esto no tiene nada que ver directamente con el contenido de los sueños. O sea, estas cosas que pasan con nosotros, las películas de cine que tenemos íntimamente, cada noche con cosas que son bizarras y extrañas, pero muchas veces muy significativas para uno, estas cosas no son explicables directamente por genes y neuronas. Hay algo más, hay símbolos. Estas cosas comenzaron a aclararse con una descubierta muy sencilla. Los investigadores estaban comparando sueños de niños que viven en lugares muy peligrosos, como por ejemplo la franja de Gaza, con los sueños de niños que viven cerca, con cultura parecida, con comida parecida, con casa parecida, pero que no tienen la violencia, por ejemplo en Jordania. Y ellos descubrieron una cosa que parece obvia, pero que es muy significativa, que es que los niños que viven en Gaza con mucha violencia tienen muchas pesadillas, mientras los niños que viven en Jordania no tienen muchas pesadillas. Y de ahí, de esta idea, evolucionó una teoría, que es la teoría del sueño como simulación de amenazas. Entonces la idea acá es que la función original de los sueños en los animales y para nuestros ancestros hominídeos que salieron de África hace muchos años, la función sería avisarlos de posibles peligros futuros, simular un futuro peligroso para que lo podamos evitar. Entonces yo decidí testear esta idea en el laboratorio con mis alumnos y usamos como simulación de amenazas el juego Doom. ¿Quién acá conoce este juego? Sí, bueno, muchos de ustedes. Los que no conocen, esto es como el abuelo de los juegos de acción, como Quake. Tienes que navegar un laberinto, matar unos monstruos horrorosos y conseguir armas y medicina y descubrir pasajes secretos. Hay mucho que aprender ahí. Entonces el experimento que hicimos fue bastante sencillo. La gente iba al laboratorio, jugaba una hora, después dormía con electros en la cabeza para que pudiéramos mirar qué pasa en el cerebro. Y al día siguiente jugaban otra vez. Casi todo el mundo cuando juega testigo una vez, duerme y juega otra vez, mejora. Hay un cambio en el comportamiento. Uno aprende cosas cuando está jugando y al día siguiente sabe mejor. Pero algunos mejoran mucho, otros mejoran poco. Entonces lo que les voy a enseñar son patrones cerebrales de una persona que mejoró mucho y de una persona que mejoró poco. Bueno, la persona que aprendió poco, o sea, que jugó al primer día y al segundo día más o menos igual, tuvo un cierto patrón cuando jugó. Este patrón es muy individual. Mirándolo no se puede decir si jugó bien o mal. Esto depende de la persona. Pero tuvo un cierto patrón de activación. Y este patrón cambió durante el sueño. Pero cuando jugó a la mañana, repitió el patrón del día anterior. O sea, la persona no cambió su estrategia y el patrón fue el mismo. Se conservó el patrón y por lo tanto no aprendió. Ahora, una persona que aprendió mucho fue una persona que tuvo cierto patrón individual. Este patrón cambió durante el sueño. Y este patrón cambiado se mantuvo al día siguiente. O sea, que el patrón del día siguiente, que es un patrón que sucedió mejor, que significa aprendizaje, fue preparado o anticipado durante el sueño. Esto apoya la idea de que los sueños son una simulación, en este caso de amenazas. Pero no es cierto que todos los sueños son simulaciones de amenazas. Nosotros tenemos sueños buenos. Uno puede imaginar que los sueños lindos del león son las pesadillas de las cebras y viceversa. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que el sueño parece ser un proceso biológico por el cual podemos simular el futuro posible, sea bueno o sea malo. Esto se acerca, en cierta manera, a una concepción muy antigua de sueños que existe en todas las culturas del pasado. Como ejemplo, los egipcios, los romanos, los griegos y antes en China e India, que creían que los sueños son oráculos, que con los sueños puedes predecir el futuro. Hoy día, los pueblos dichos primitivos, indígenas sudamericanos, indígenas norteamericanos, aborígenes australianos, ellos todos creen en esto, que los sueños pueden predecir el futuro, que el sueño es un oráculo. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo aquí, no es que los sueños pueden predecir el futuro de una manera determinística, que podemos saber exactamente qué va a pasar, cómo creían los antiguos. Pero estamos diciendo que ellos no eran totalmente tontos. Ellos estaban cachando algo que es muy importante, que los sueños sí pueden simular el futuro, pero de una manera probabilística. Basado en las probabilidades del pasado, cómo debe ser el mañana. Esto nos remete a una frase famosa que dice que el sueño prepara al soñador para el día siguiente. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Es un día muy especial. Van a tener muchas charlas de gente muy buena que ha hecho cosas muy distintas con sus vidas. Y ustedes están en la edad en que tienen todos los sueños adentro. Tienen todos los sueños y pueden ser cualquier cosa. Si deciden hacer una cosa ahora, en 10 años lo serán. Entonces, quiero invitarles para que hoy, después de toda la fiesta, todas las charlas, se vayan a la casa. Y cuando vayan a dormir, imaginen un futuro muy especial. Un futuro individual, que no es el futuro que quiere para vos la familia o los amigos, pero el futuro que vos quiere para vos, individualmente. Que tengan lindos sueños. Gracias. 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 Gracias.